2 como están bienvenidos a un nuevo vídeo con john class y su guía de juegos vídeos súper importante porque no lo podemos dejar pasar por alto deben tener esto pendiente y activo y pues claro cada semana yo se lo voy a recordar y es nada más y nada menos que las misiones semanales recuerden que las misiones semanales traen una recompensa bastante chula en lo que es este nuevo model warfare 3 incluyendo el zombi entonces las misiones que vamos a completar son las del zombi a los que le interesan las misiones del multijugador pues ahí van a estar pero la guía que le voy a subir siempre son las del zombi para ver cuáles son las misiones semanales o donde usted la puede ver vamos aquí a panel global le damos un clic y le damos aquí a desafíos y luego aquí vamos a seleccionar desafíos semanales semana número 2 damos un clic aquí y pasamos a la número 2 ya la semana número 1 yo le subí todo al canal de cómo usted debe completarla o qué debe hacer semana número 2 o sea la primera recompensa obtenemos el key para fusiles el jack nick shade como pueden verlo aquí en el acá es la opción de transformar lo que es un fusil de asalto en su fusil o un fusil en fusil de asalto una pistola en su fusil y así sucesivamente esta opción la vemos en lo que son las armas en los nuevos modelos que tenemos de model warfare 3 vamos a comenzar con los desafíos que son 1 2 3 4 5 6 7 desafíos en cada semana vamos a tener 7 desafíos para completar el primer desafío dice completa 5 contratos como ya ustedes saben como ya todos ustedes saben los contratos en el zombie son los mismos contratos que en de meseta que usted abre el minimapa los contratos de teléfono usted va lo ubica y lo activa los contratos que siempre le voy a recomendar que hagan que son lo más fácil son los contratos de vip ahí de manera oficial también usted va a ir completando otro de los desafíos que requieren estos desafíos semanales segundo desafío consigue 100 bajas disparando desde la cadera con un fusil de asalto recomendado vamos a explicarle cómo se dispara de cadera para los nuevos y cuáles son los fusiles de asalto recomendado vamos aquí a equipo primero y aquí en arma vamos a ver cuáles son las armas o fusil de asalto recomendado vamos a darle aquí a cambiar y fusil de asalto son esto y los fusiles de asalto recomendados son todos y cada uno de ellos los de model warfare 3 nuevos los fusiles de asalto de model warfare 2 no cuentan y para identificarlo son esto que tienen esta pequeña llama o fueguito como yo le digo miren acá dice recomendado son todos los fusiles de asalto de model warfare 3 exclusivamente entonces ese desafío dice consigue 100 bajas disparando desde la cadera le voy a mostrar oficialmente que es disparar desde la cadera miren chico disparar desde la cadera no es nada más y nada menos que disparar sin apuntar que saben que cuando se le da el clic derecho utiliza el botón de apuntar ya es disparando apuntando eso es apuntando y esto es disparar desde la cadera eso es apuntar apuntar disparar de cadera eso es disparar de cadera debe matar 100 zombi disparando de cadera esto claro está es para los nuevos lo que no sabe siguiente desafío dice consigue 125 bajas con un fusil de combate recomendado con al menos cuatro ventajas activas le voy a mostrar cuáles son estos fusiles de combate vamos rapidito aquí a lo que es equipo monte nuevo arma vamos a cambiar alma y aquí fusil de combate miren acá chico fusil de combate son todos y cada uno de los de model warfare 3 que son tres que tenemos nuevo que es el bass b este si de winder y el mt z 7 62 estos son los tres fusiles de combate que son muy buenos son automáticos usted se equipa cualquiera y se va a partida y luego se equipa lo que son cuatro ventajas entonces chico el tema de las cuatro ventajas que tienen que tener aplicadas son cuatro ventajas que pues apliquen para el arma y funcionen específicamente en el arma y cuáles serían esas cuatro ventajas por ejemplo una de las primera ventaja que podemos aplicarle sería una mejora para mejorarla a lo que es el nivel de color verde saben que hay otra ventaja que mejora al color azul por ejemplo que son esta esa sería una de la ventaja segunda ventaja sería mejorarla al nivel 1 por lo menos del pack a punch que estas son las cuestiones que mejoran hoy en el juego ir a una tienda de pack a punch y mejorarla ya tendríamos dos ventajas aplicadas en el arma la primera que sería mejorar el arma en sí y luego mejorar lo que es a nivel de pack a punch ya serían dos ventajas tercera ventaja que usted podría aplicarle sería una modificación de municiones que podría ser cualquiera de ésta que ayuda al efecto de eliminación sea el efecto de congelación de fuego explosivo o eléctrico y la otra ventaja sería una ventaja de cola como pueden verla aquí pero una que se aplique al arma en sí que podría ser la de daiquiri podría ser la de el refresco elemental o podría ser la de soda rápida la la que se utiliza para recargar rápida las demás ventajas no aplican para las armas porque esa es de movimiento esta es de revivir rápido esta es la del doctor delfín este para tener un poco más de vida esta es la percepción para ver todo a través de la pared entonces debe aplicar cuatro ventajas para el arma ya con estas cuatro ventajas estaría matando 125 zombies con un fusil de combate y completaría ese desafío siguiente desafío consigue 10 bajas seguidas sin recibir daño 10 veces con un arma recomendada ya ustedes saben cuáles son las armas recomendadas consigue 10 bajas seguidas no esto usted va al punto de extracción donde salen un montonazo de zombies usted se pone en un punto estratégico mata 10 zombies seguidos 10 veces que serían 100 zombies sin recibir daño no tiene que ser los 100 sin recibir daño pero por lo menos 10 sin recibir daño y luego vuelve el conteo siguiente desafío consigue 25 bajas de perros infernales con un arma recomendada ya ustedes saben cuáles son las armas recomendadas ya ustedes saben cuáles son los perros infernales si usted quiere que le salgan muchos perros en el juego active un contrato de pues de asalto de alijo de alma o vaya a la zona número 2 y active también un contrato dentro de la zona número 2 y ahí salen un montonazo de perros siguiente desafío consigue 100 bajas críticas con un fusil de asalto recomendado ya les dije cuáles son los fusiles de asalto recomendado las bajas críticas son disparos a la cabeza sin duda para que le complete este desafío y último eliminar 3 vip de contrato de recompensa con un fusil de combate recomendado usted va a eliminar 3 vip de contrato voy a mostrar rapidito cuáles son esos miren chicos estos son los vip de contrato cuando usted activa un contrato vip que le sale en el mapa con este símbolo activa uno y cuando le sale pues el vip usted va a eliminarlo pero debe ser con un fusil de combate fusil de combate para que lo tengan bien pendiente por ejemplo en esta ocasión yo estoy utilizando un fusil de asalto pero para que tengan la idea fusil de combate ya yo le mostré cuáles son los fusiles de combate una vez usted elimina el vip con el fusil de combate pues se le activa su recompensa y aquí le sale contrato completado objetivo de gran recompensa eliminado vip y ya chicos o sería todo eliminar tres de ellos que pueden ser cualquiera de los vip que les salga por ejemplo tanto le puede salir este pues el de metal literalmente o le puede salir lo que es el otro vip que es el discípulo que es este que está acá pero deben ser de contrato no pueden ser que le salgan pues en el juego así no más jugar chico y eso sería todo para completar todos los desafíos de la segunda semana con objetivo de conseguir esta grandiosa recompensa de camuflaje totalmente gratis que esperemos que el camuflaje sea con efectos de movilidad sea un camuflaje animado chico semana número 2 que si el vídeo te ayudó te gustó no olvides suscribirte activar la campanita para recibir las notificaciones y nos veremos en el próximo chao chao chico